Música En América del Sur un corazón larga Y con fuerza pone el alma en cada canción Con ella va todo el orgullo de mi raza Gente valiente en el cuyo llego Desvirpeis a lo bueno y aquí Aragüen se llama como el largo río Que lo cruza como flecha de norte a sur Y en sus aguas llevo el mundo fuerte grito Gritando al mundo y al infinito Que estamos latiendo aquí en el sur Paraguay mi tierra hermosa y soberana De suelo a sol, noches estrelladas De un gran color a la campana Paraguay en mi verdad tan solo canto Yo te venero patria querida Y así con él tus males de espanto ¡Aplausos! 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 el espejo del pasado el futuro nos promete esperanza y fe levanta la frente mi pueblo paraguayo que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer a los ojos y mi tierra hermosa y soberana de cielo azul noches estrelladas y de color bajar la campana a los ojos y mi garganta un solo canto yo te genero, patria querida y así podremos tus males estando Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul noches estrelladas y de color bajar la campana a los ojos y mi garganta un solo canto yo te genero, patria querida y así podremos tus males estando Paraguay, mi garganta paraguay, mi garganta un solo canto un solo canto un solo canto un solo canto